Hola, en España se está desarrollando, como se ha desarrollado en otros países europeos, el debate sobre la utilización del burka en las sociedades occidentales. El burka es esta prenda de vestir, esta prenda de ocultar, que tapa completamente a la mujer, salvo por una rejilla, a través de la cual ella puede ver, de preferencia, sin que se le vean siquiera los ojos. Y es el extremo de los distintos tipos de pañuelos que las mujeres musulmanas utilizan para que no se les vea el cabello, porque el cabello es, por supuesto, el camino a la perdición, y la utilización de las hechicerías sexuales del atractivo poderoso de la mujer para tentar y acercar en el pecado a los hombres puros, buenos, nobles y entregados a la causa divina. Esto no es exclusivo de los musulmanes, este ataque súbito que tienen, sobre todo los cristianos de abulengo, es decir, los antiguos fascistas europeos, respecto del burka y de todo aquello que signifique una expresión de la religión musulmana, no pasa de ser una forma de hipocresía, por lo demás es muy llamativa, porque el odio al cabello de la mujer, el odio a la mujer, el odio a la sexualidad de la mujer, y el terror pánico a la sexualidad libre de la mujer, no son características propias, exclusivas o indicativas de la sociedad musulmana, aunque en este momento se noten mucho, se notan mucho porque están los periodistas al pie del cañón, pero si usted va a las sociedades, a los pueblos, a las comunidades más integristas judías, dentro de Israel, y en algunos casos fuera de Israel, verá que los más fundamentalistas hacen que sus mujeres se cubran el cabello para impedir, nuevamente, que hagan caer al hombre en tentación y en pecado. De hecho, hay en las comunidades judaicas, integristas, fundamentalistas, fanáticas, disposiciones como las calles que son sólo para hombres y sólo para mujeres, para que no se crucen y el sexo no llegue a ocurrir. Esta pasión de odio al cabello femenino, sobre todo, y a la mujer en general, la retoma también las iglesias cristianas con la práctica del velo, que hasta hace poco era obligatorio para las mujeres para poder entrar a la iglesia, toda mujer tenía sus tres o cuatro velos, uno blanco, uno negro, uno más largo, uno más corto, para ir a la iglesia los domingos a misa. Ese odio al cabello y a la sexualidad femenina, y al cabello como muestra de la sexualidad femenina, está presente en las copias que utilizan las monjas, esas cosas horrorosas que se pueden ver en la cabeza y que indican, no soy una mujer sexual, soy una mujer que no está disponible sexualmente porque me he entregado a mis creencias religiosas. Sin ese contexto de todas las religiones puestas de acuerdo en el miedo al cabello, el miedo a la mujer y el miedo a la sexualidad de la mujer, el debate del Burka carece totalmente de sentido y no es, insisto, más que una expresión de la hipocresía de ciertos sectores que han encontrado un nuevo colectivo humano al cual odiar, en este caso, a los musulmanes, a todos, por igual. A ojos de ciertas personas, todos los musulmanes son Bin Laden, aunque ciertamente basta usar un poco una neurona sin desgastarla demasiado para darnos cuenta que esto no es cierto. No, el problema es que las religiones son las religiones abrámicas y su odio a la mujer libre. Desde ese punto de vista, gran parte del debate se ha centrado en si el Burka es o no una opresión para la mujer y ese es un debate que es muy fácil desviar hacia sitios retóricos que los religiosos dominan perfectamente. Los religiosos viven de la retórica y entonces decimos si una mujer adulta, libre, en pleno uso de sus facultades mentales, decide ponerse un Burka, ¿quién es usted para impedírselo? Desde cierto punto de vista, toda persona es absolutamente libre de hacer con su vida lo que le dé la gana, incluido terminar con ella, ciertamente. Pero, ¿es libre la mujer que decide ponerse un Burka, un Niqab, un Hiyab, un Velo, una Kofia, un recubrimiento del cabello, un disfraz que la desexualiza? Ese realmente debería ser el debate. ¿Cuánta libertad tiene la mujer en los esquemas religiosos dominantes en Occidente y el Medio Oriente, es decir, en las tres religiones, en los tres grandes monoteísmos, en las tres grandes religiones abrahámicas? La mujer sigue siendo la obsesión y el miedo de gran parte de nuestra sociedad basada en la religión. Incluso la televisión basura, que vive de la bajeza más absoluta, sigue considerando que una forma de insultar a una mujer es llamarla prostituta o decir que se ha acostado con un hombre, como si esto fuera, vamos, algo que nadie había hecho en la humanidad hasta que llegó esta tía y se le ocurrió hacerlo. Y se hace, y se ataca, y se pone en duda constantemente la sexualidad, la pureza sexual, la licencia o la moral estrecha sexual de las mujeres que están en la vida pública, como actrices, como músicas, como cantantes, como políticas, como empresarias. Seguimos teniéndole un enorme miedo a que la mujer sea dueña de su propia sexualidad, y haga con ella lo que quiera, quizás en gran medida porque el hombre teme que si la mujer hace con ella lo que quiere probablemente a uno no le toque nada. Y esto es más que un chiste. La obtención del placer sexual y su conservación por medio de la domesticación de la mujer, de la posesión de la mujer, es un asunto que la antropología y la psicología han estudiado a fondo, que no estamos inventando, por supuesto. La persecución misma de la prostitución por parte de izquierdas y derechas es una expresión de este odio a la mujer libre. Quiero decir a la prostitución, me estoy refiriendo a las mujeres que, libremente, adultas y en posesión de su sexualidad y del derecho absoluto a regalarla, deciden venderla como forma de vida. No me refiero a la esclava sexual. Las mujeres que son obligadas a prestar servicios sexuales no son prostitutas, son esclavas sexuales, son víctimas de la esclavitud, y la esclavitud debe ser perseguida en todas sus formas, mental, física o espiritual. Me refiero a las mujeres que, libremente, deciden ejercer la prostitución. Siempre se les consideran moralmente inferiores, siempre se piensa que, de alguna forma, han sido victimizadas más que el resto de la sociedad, digamos, más que una persona que se ve obligada a recoger la basura para ganarse la vida. Eso es menos indigno, a ojos de algunos todavía, en izquierdas, en derechas, que el ejercer la prostitución. Y se sigue teniendo el debate sobre la prestación de servicios sexuales profesionales, la libertad sexual de los jóvenes, la libertad sexual de las personas y su moral sexual con partes esenciales de nuestras sociedades, con sus rasgos cristianos, con sus rasgos musulmanes, con sus rasgos judíos, con sus rasgos laicos. En todos los países donde estas tres religiones dominan. Y ese, creo yo, debería ser el tema. La sumisión a la mujer, su humillación, su opresión, y sobre todo la evitación de su ejercicio libre de su sexualidad, no se agotan como temas una vez habiéndolos estudiados antropológicamente. Son parte de nuestra sociedad viva y son parte de la vida de todas las mujeres en nuestras sociedades. Y es la libertad intelectual, espiritual, física, la libertad de pensamiento y de acción de esa mitad de la humanidad, la que debería concitarnos bastante más preocupaciones que si se expresa en la forma de simplemente un trozo de tela que nos molesta, y yo creo que legítimamente, o si se expresa en otras formas de persecución más legitimadas por las religiones y sobre todo por los líderes de las religiones, convencidos de que el mal procede invariablemente de la mujer, de esa Eva que hundió a Adán y le arrancó el paraíso. Y este odio lo mantienen siempre los grandes líderes religiosos. Y lo más curioso es que casi ninguno de estos grandes líderes religiosos es una mujer. Y eso quizás debería llamarnos a la reflexión. ¿No cree usted? ¡Gracias!